El Hombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo Él Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar La rueda Él Se hace frío Y se hace eterno Un suspiro en la tormenta La que tantas veces Le cambió la voz Es gente que va Y que viene siempre Es Él Que me miente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Ay, pero si mi boca Se equivoca Ay, pero si mi boca Se equivoca Y hay llamarle A un hombre a otro A veces siente compasión Por este loco Ciego y loco Corazón Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es La torpeza De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemando Va quemando Y me quema Que se puede Que se puede